La idea es equiparar, y claramente con esto nosotros estamos dando cumplimiento también a uno de los planteamientos que hizo el fallo del Tribunal Constitucional, de poder expresar cuál es la gradualidad por la cual se va a llegar a equiparar la situación de los alumnos que están en universidades versus los alumnos que están en el Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Tres años nos parece que es un plazo razonable y, por cierto, todos estos aspectos que hoy día están en una ley corta, en una glosa, serán aspectos sustantivos que discutiremos a lo largo del próximo año en la Ley de Educación Superior. Creemos que efectivamente la impugnación que se hizo en el Tribunal Constitucional es una impugnación que sea como lo dijo la propia Presidenta de la República, se acoge pero no la compartimos en muchos aspectos de los fundamentos que se dio al fallo, y por lo tanto lo que hemos hecho es ajustar en esta ley corta algunos elementos que van justamente en la línea de la gradualidad.